Billete, por favor. ¿El coche al restaurante? Al final, el de la cola. Billetes, por favor. Yo soy extraordinariamente liberal, pero no veo la necesidad de que el rápido se detenga en esa estación donde solo suben y bajan criminales. No lo comprendo, habiendo como hay otros trenes. Son seres humanos como usted y como nosotros. Yo no tengo ningún parecido con tipos así. ¿Acaso tampoco se parezca a usted a nadie? Por lo visto, para usted un criminal es una palomita alocada. Yo no acostumbro a repetir las tonterías que dicen los demás. Muy bien, muy bien, me casi se la da. Entonces, ¿qué ha querido decir? Que hay muchos más ladrones y asesinos sueltos que encerrados. Sobre todo ladrones. Y usted lo sabe muy bien. ¿Yo? ¿Por qué? Que se lo diga el policía. Si nos diesen la orden de detener a muchos que pasan por hombres de negocios y que no son más que estafadores y ladrones vulgares, haríamos horas extraordinarias. Es posible, yo también conozco a algunos. Y también los conozco en otras profesiones. Buenas noches. Buenas noches. ¿Perdones? ¿Perdone? Me he colado en Versalles. Buenas noches a todos. Vaya caras. ¿Qué van a tomar? ¿Tiene cerveza? Sí. Pues traiga toda, la que un hombre ha deseado durante seis años, ocho meses y cinco días. Y una botella de coñac. Está bien, señor. Me voy a poner como un pepe. Le llama a su señora. Sí, sí, voy enseguida. Siéntese. ¿Quiere tomar algo? Gracias. Sus volantes, por favor. Estas serán por la primera semana, ¿no? Sí, señor. Después le traeré más. Habitual del rojo. Oh, siempre exageran un poco. De todos modos, aquí... ¿Les importa que me sienta? No, no, siéntese, siéntese. Con la autoridad a mi lado, mi dinero estará seguro. Son setecientas pesetas ganadas honradamente en el presidio, claro. ¿Puedo invitarles? He vivido cinco años de gorra a costa de ustedes. No admito más invitaciones. ¡Eh! Eso es muy bueno, sí, señor. Eso es muy bueno. No le veo la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Usted es de los que creen que los demás son culpables de lo que ha hecho, ¿no? Yo no creo nada. Perdonen que intervenga. Me llamo Enrique Espinosa. Tenemos que hacer un largo recorrido juntos y me gustaría... Ya hago en tercera con un volante expedido por la Dirección General de Prisiones. Déjenme en paz. O es que no puedo tomarme una cerveza, tranquilo. Es la primera vez que sale de la cárcel. ¿Qué les decía yo? ¿Eh? ¿Qué les decía yo? Voy un momento. No merece la pena. Vamos. Mira que me es simpático ese tipo. Desde que entré, me robó el corazón. ¿El corazón? Su cartera, querrás decir, ¿no? ¿Qué quieres? Para mí un hombre no es más que eso. ¡Eh! ¡Je, je, 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 je! ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo va eso? Ya estás otra vez con tus jorqueos. Este niño no tiene nada, ni una décima. Tengo miedo, Marcos. No te das cuenta de que apenas puede respirar. Y está bañado en un sudor frío. Son figuraciones tuyas. Deberíamos quedarnos en la próxima estación. Bah, el niño tendrá unas arginas como otras veces. Y por eso no voy a desbaratar todos mis planes. Por Dios, Marcos. Está bien, está bien. No llores, haré lo que sea preciso. Porque tengo la esperanza De ser talla y tú ser mía Con aire A la mar se van los ríos Por lo más revoladora No impongas el pie delante Dese a la bola que corra Con aire Después de 25 años vuelvo a oír una canción de mi tierra. ¿No tenía usted radio allá entre los salvajes? No. Uf, pues ahora sí que le admiro. Me figuro que no volverá más. En cuanto le dé un abrazo a mi madre Regresaré para ocupar mi puesto. No lo comprendo. Por lo visto, todo lo que no sea poner una mercería Usted no lo comprende, ¿verdad? Hombre, yo... El señor es un comerciante Encuentro natural que opine así. Yo no digo que el dinero sea todo en la vida Pero... ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué van tantos a la cárcel? Dígame. Yo no pretendía... No ha querido ofenderte, Nicolás. No. Desde luego que no se lo aseguro. En el fondo tiene usted razón. ¿Para qué discutir? No hay otra moral que la que se encierra en una caja registradora. Lo demás son tonterías. ¿Usted antes opinaba igual? Cuatro años de cárcel abren los ojos a cualquiera. Sí, acaban de llegar. ¿Qué, habéis tenido mucha dificultad con la nieve? No, hasta ahora ninguna. ¿Qué dicen de la próxima? Está todo previsto. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿puedo dar la salida? Bien. ¿Cuánto se decide aquí el tren? Tres minutos. Gracias. Póngame cuatro cafés bien cumplidos. Como si fueran para nueve. Un doble de coñac. Cuatro para nueve. No pide usted nada que digamos. Cuando hay poco para repartir entre muchos, qué mal se hace en la cuenta, ¿verdad, señora? Me lo figuro. Y con estos cinco leones menos. A mí un café con leche. Que esté bien caliente, por favor. Hay en este pueblo un sanatorio. Aquí. ¿Puedo ayudarle? ¿Le ocurre usted algo? No, no, nada. Hay una clínica que no está mal. ¿Por qué? Por nada. Simple curiosidad. ¿Y costará mucho el café, señora? Dile a tu padre que prepare los cuartos. Son seis pesetas. Usted no lo creerá, pero los chavales van a probar por primera vez el café. O mucho me equivoco. Usted es otro de los que van a la factoría de Avilés. ¿Me se nota? Uf, todos piden lo mismo. Y si les hiciera caso, menudo negocio el mío. ¿Qué? ¿A comenzar una nueva vida? ¿Qué remedio? En el pueblo cuatro meses de trabajo y el resto miseria y hambre. ¿Y no siente haberse marchado? Ah, figúrese. Sí, pero lo pasaba, pasaba y cuanto más pronto se olvide, mejor. Nos ha costado mucho arrancar del pueblo, pero hay que hacer algo si queremos comer todos los días. En la vida todo es decidirse. Venga, padre, que se van fías. Ustedes perdonen, pero ¿qué están deseando probarlo? Buenas noches. Me parece que por ahora seguirán sin saber lo que es el café. ¿Por qué no podemos olvidar nosotros también? ¿Qué le debo? Dos cincuenta. Nicolás, ¿por qué no intentarlo? Ya has oído a ese hombre. ¿A qué te refieres? También nosotros podemos emprender una nueva vida. Él tiene sus razones. Gracias. ¿Te has vuelto loca? Sube. Vuelva usted con las maletas al departamento. Pero no vamos a quedarnos. ¿Qué quieres que haya en un pueblo inmundo? Busqué por todas partes un médico, pero todo fue inútil. No, no te quedes ahí como una estatua. No ves que se va a enfriar el niño. Vamos, sube. Escucha, Nicolás, también nosotros tenemos nuestras razones. Tú y yo somos marido y mujer. Ante los demás, sí. Pero ¿qué nos une a ti y a mí? El amor, bah, lo único que sientes por mí es compasión. Solo por eso una mujer no espera cuatro años. ¿Por qué entonces? ¿Porque lo digan los demás? Nunca me ha interesado lo que diga la gente. Y ahora menos que nunca. Por mí puedes volverte sola. Yo no pienso ser un pegote. Está bien. He venido porque era mi deber. Pero veo que eso tú no lo comprendes. Hemos terminado para siempre. Tú lo has querido. Eh, en marcha. Suelta los caballos. ¿Por mí? ¿Pero qué dicen los de la estación siguiente? No hay que preocuparse. Está todo previsto. ¿Previsto? Desde una oficina se ve todo muy fácil. Pero son 30 kilómetros. Y con lo que está cayendo. Vaya, no me digas que tiene el miedo. García del Correo ni lo pensó siquiera. Pues ahora sin paracaídas. Adelante, jefe. Lo que has dicho es mentira. ¿Eh? Para ti solo existe una realidad. El dinero. Lo demás no cuenta. Ya te dije que hice lo posible, Laura. No saques las cosas de Kicio. Si por tu culpa le ocurriera algo al niño, yo te juro que... Tiene gracia. Menos mal que tus temores son estúpidos. Porque si llegasen a confirmarse, deberíamos saber quién acusaba a quién. Siempre lo mismo. Cuando te aplasto con razones, Ale, el grifo de las lágrimas. Eres una histérica. A mí no me hables como si fuera tu secretaria. Ya quisieras parecerte a ella. ¿Queda alguien todavía en el restaurante? Sí, señor. Muy bien, hijo. Muy bien. Gracias, señor. Sin esto me sería imposible dormir. Viene gracia. ¿Qué le pasó? Pues entonces fui y le dije... ¿Por qué no me da una oportunidad? ¡Qué tío! ¿Saben lo que me contestó? No. La oportunidad que le doy es la cárcel. ¡Siempre tan generoso! Y fue usted, claro. La duda ofende. ¿Cómo sigue el niño? No tiene nada. Ya conoce a Laura. ¿Te ocurre algo? Nada.